Bienvenidos al último episodio de Rao antes de Ninja Revolution. Hoy coronamos una nueva campeona estadounidense en el main event de la noche. También anunciaremos la cartelera de caral pay per view. Rao está lista para ser la marca número uno y eso lo piensa demostrar en cada show. Ninja Revolution supone el principio de la nueva era y la primera piedra base en lo que será la mejor marca semanal de wrestling. Disfrutad del show y preparaos porque se viene una gran noche y sobre todo un gran pay per view. Y fin de la cita porque lo dice Stone Cold Steve Austin. I see her rolling up, uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she's got a bad, they don't waste. And we're tearing down this place, stop the liquor that we... Señoras y señores, bienvenidos al último Rao antes de New Ears Revolution, señoras y señores. Este rabo lo debe ser muy, muy grande. Tenemos el regreso de Alexa Bliss. Tenemos a Edge contra Johnny Gargano. Tenemos a el título US Women's Championship en juego por primera vez. Señoras y señores, señoras y señores, tipo 3 entre Tiffany Stratton, Bayley y Cora Jade. Empecemos con el show. Y el primer combate de la noche es nada más y nada menos que la Raider Up Superstar. Edge contra el miembro de DIY, perdón, señoras y señores, D.I. Johnny Wrestling Gargano. Recordemos que Edge le ganó a nada más y nada menos que a It's a Dragon, señoras y señores. En un gran combate del veterano Edge. Y ahora veremos qué le depara el futuro de cara a su estancia en Graos, señoras y señores. Pero hoy le toca nada más y nada menos que Johnny Wrestling Gargano. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a It's a Dragon, señoras y señores. Edge parece estar buscando en general a todos los jóvenes y a todos los futuros campeones de esta marca. Y hoy le toca nada más y nada menos que Johnny Gargano. El regreso de DIY fue algo que en verdad ha sorprendido a todo el mundo, pero les está funcionando a la perfección, señoras y señores. Dos combates, dos victorias. Veremos si Johnny Gargano consigue una en solitario ante nada más y nada menos que la Raider Up Superstar, Edge. Todo listo para que empiece el combate, señores y señores. Se publica este expectante y nada. Fallan los dos con una drop pick perfecta, pero bueno, fallan los dos. Y el patadón de Edge. Machetazo a la espalda de Johnny Gargano, señoras y señores. ¿Qué va a hacer ahora? The Raider Up Superstar lo manda contra la esquina. Pilla guerrería y nada. La codazo sobre la espalda de Johnny Gargano. Y ahora pisotones tremendos al homoplato de Johnny. Y ojo que Johnny se le busca la cuenta rápidamente. Edge y uno y no pasa de uno. Resiste Johnny Wrestling, señores y señores. El combate entre Edge y Dragon Off fue una cátedra de que nunca, pero nunca te fíes. Y ojo que uno, dos y casi, casi, casi. Y por donde iba, señores, que es una cátedra de que nunca te fíes de que un veterano esté totalmente terminado. De que Edge tenía razón en que hay que reservar energías en un golpe final. Y eso fue lo que le pasó a Edge y a Dragon Off, señores. Dio todo de principio a fin. Fue a muerte. Y eso lo acabó pasando factura ante una experiencia increíble de Edge. Y hoy veremos que Edge está aquí luchando contra Johnny Gargano, señores. A un ritmo muy pausado, muy lento, muy tranquilo, disfrutando. Edge ha ganado todo. Todo en WWE. Campeonatos por pareja, campeonatos de Estados Unidos, campeonatos internacionales, campeonatos mundiales. La ha hecho todo. Morning The Bang, señores asesores, Royal Rumble. La ha hecho todo. Dejo que la cuenta de uno, dos y no pasa de dos. Y no se lo cree la realidad superstar. O sea, que Edge hubiese sido Dragon Off. Hubiese aceptado esa experiencia. Hablamos de una persona que llegó muy joven al roster de WCW y WWE. Y ha hecho historia. O sea, Edge es historia viva de WWE. De la compañía entera. Y sinceramente, Dragon Off decidió que sus métodos eran los mejores. Y le juega una mala pasada a eso. Pero bueno, veremos si hoy a quien le juega la mala pasada a su veteranía es a Edge. O simplemente se sale con la suya una vez más. Pero bueno, volvamos a combates en asesores. El patadón de Edge que tumba perfectamente a Johnny Gargano. Y castiga el brazo del componente DIY. ¿Y ahora qué va a hacer? No va a levantar nada. Nada, ojo. Va a buscar una Power Bomb. Va a buscar una Power Bomb con Johnny Gargano. Pero no. Puñetazos perfectos de Johnny Wrestling, señores asesores. Uy. Y este consigue salirse de la Power Bomb. Y ojo. Se va a hacer. Se le va a... ¡Boom! Va a buscar la cuenta de tres rápidamente cuando la se esperaba. Y uuuh. No llegaría uno, señores y señores. ¿Y ahora qué va a hacer aquí? Edge. Edge mandando contra las cuerdas. Johnny lo esquiva por debajo. Johnny salta. Falla la drop. Pick perfectamente y se levanta. Uuuh. Close line. Close line otra vez. Y otra. No. Esta vez es Johnny Gargano. ¿Quién responde con puñetazos a la frente de la ruedera Superstar, señores y señores? ¿Qué va a hacer Edge ahora? Ojo. Lo manda contra la esquina. Sí. Lo tiene puesto. ¿Qué va a buscar Johnny Gargano? Ojo. Lo levanta en peso. Lo levanta en peso. Sí, 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 sí. ¡Boom! Contra la segunda esquina, señores y señores. De cara. Lleno de cara. Y ojo. ¿Qué va a buscar Johnny Gargano? Va a buscar la sumisión. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ojo. No. Edge. Edge interviene. Edge interviene. Edge interviene. No. Ojo. Lo coge Johnny Gargano otra vez. Lo manda en peso. No. Face first. Face first. Está en el centro del ring. Y busca la contra de tres. Johnny Gargano. Y uno. Llegaría. Uno. Aguanta Edge por pura inercia, señores y señores. Y falla a Johnny. Y la lanza. La lanza de la nada. Y uno. Y dos. Y tres. Edge con la lanza de la nada. Falló el puñetazo Johnny Gargano. Lo apartó Edge. Y hizo la lanza, señores y señores. Pudo haber ganado Johnny Gargano y nada. Pero otra vez más. La suerte le sonríe. O la verita mía. No lo sabemos. Pero Edge vuelve a ganar. Otra vez. Con una lanza de la nada, señores y señores. Enhorabuena a la Reiner. A supuestar por otra victoria más. En Rao. Ya van dos, señores y señores. Y eso sigue, sigue sumando. ¡Sigue! 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 Así que me quieres en New Year's Revolution. ¿Piensas que me vas a ganar fácilmente? ¿Te equivocas? Soy más fuerte de lo que tú crees. No estoy en Rao para perder el tiempo. He venido a por títulos, a demostrar que merezco estar aquí. Pero sobre todo a demostrarme a mí misma que merezco ser el futuro de esta empresa. Ria, me querías en New Year's Revolution, pues me vas a tener. Nos vemos en New Year's y espero que papi esté cerca. Porque va a tener que consolarte cuando pierdas ese título ante mí. Porque es mi momento y nadie me lo va a arrebatar. Y después de declaraciones, señores y señores, interesantes, donde veremos a nada más y nada menos que a Roxanne Pérez contra el Brio Ripley en New Year's Revolution. Ahora tengo que regreso de nada más y nada menos, señores y señores. Es la favorita de casi todos, o por no decir todos, Alexa, Bliss. Mucho tiempo, señores y señores, sin verla en el ring. Es hora de que vuelva a luchar, es hora de que vuelva a demostrar que es una contendiente importante al título. Sea cual sea, porque a partir de esta noche habrá dos. Habrá del título estadounidense femenino y el título mundial que nos tenta ahora mismo Ria Ripley. Y su contendiente va a ser nada más y nada menos que el X de Troxica Faction. Bueno, no sé si se llama el X en verdad, nunca lo sabremos. J.C. Jane, señores y señores, aquí la tenemos lista para hacer su debut entrado. Y lista para darlo todo ante una Alexa Bliss que vuelve, señores y señores. Veremos qué nos dispara este combate entre dos grandes luchadoras porque efectivamente lo son. Todo más que listo y da comienzo el combate. Puñetazo por parte de Alexa Bliss y un guantazo a J.C. Jane y otro más. Y otro más. Y codazo que tumba J.C. Jane, señores y señores. Y vemos cómo Alexa Bliss se toma su tiempo. No tiene prisa hoy. Y hoy otro codazo más que la tumba, señores y señores. Y qué va a hacer ahora Alexa Bliss. Ojo, ¿la va a coger en peso? La va a hacer... No, no. Contra la lona y búscala con suerte rápidamente, señores y señores. Y uno. Y no pasa de uno. No pasa de uno, señores y señores. Y qué hace ahora. Se pone sobre ella y puñetazos directos a la frente, señores y señores. Sin cubrir. Y eso puede abrirle una brecha tranquilamente a J.C. Jane. Y ojo, ¿qué va a hacer Alexa Bliss? Ojo, la tiene cogida. La va a mandar contra la esquina, señores y señores. Coge carrerilla. Y... Contra el centro del ring. Y ahora qué busca, qué busca. La regresada Alexa Bliss, señores y señores. La va a coger otra vez. ¿Sea que lo va a hacer? ¿Sea que lo va a hacer? No, no, no. ¡Uh! Contra la lona otra vez. Y ahora más puñetazos, señores y señores. Se ha vuelto con mucho, mucho, muchas ganas de luchar. Y parece que mucha rabia. Viene con muy mala hostia Alexa Bliss, señores y señores. No para de castigar a J.C. Jane desde que empezó este combate. Y ojo que el patadores tranquilamente se las para J.C. Jane. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a buscar la tercera cuerda? No, decide entrar en el ring. Se lo ha pensado mejor. Va a subir a la segunda mientras J.C. Jane se levanta, señores y señores. ¿Y qué hace Alexa Bliss ahora? Y salta. No da nada porque la coge J.C. Jane en peso. Y ojo. ¡Uh! Contra la lona. Qué bien lo ha hecho J.C. Jane aprovechando el momento. Y sigue atacando Alexa Bliss. Muy bien por parte de J.C. Jane. Sabemos lo talentosa que es. Lo talentosa, perdón, que es, señores y señores. La hemos visto en NXT. Ganando muchos combates por totalmente solitario. Y sabemos que puede dar mucho. Y ojo que... Uy, qué bien conecta. Qué bien conecta. Y ojo que se levanta. Eso es como si nada. Es como si puñetazos Alexa Bliss. Y ojo que... Nada. El patrón reesquiva. El puñetazo. El puñetazo no parta Alexa. Y hay guillotinazo entre la cuerda, señores y señores. Y si sale J.C. James a pillar aire. Y ahora esa de Sabes que se sube a dejar la cuerda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la Alexa Bliss? ¿Qué va a hacer Alexa? ¿Qué va a hacer? Salta con un splash. Perfecto. Desde dentro a fuera del rey. Levanta Jessy Reni. Contra la escalera, señores y señores. Qué gusto de ver a Alexa Bliss volver. Y con tanto hambre. Con tanta hambre de victoria, señores y señores. Veremos qué pasa aquí. Y hoy la manda. La manda afuera, señores y señores. Mueve entre el público. Lucha entre el público. El codazo de Alexa Bliss. Se cae Jessy Jane. Gracias fuera. Y se levanta. Ay, el caletazo. El hábito sigue por cinco, señores y señores. ¿Y qué pasa aquí? No hay la manda contra el público. Pero Jessy Jane aguanta. Ojo. Van por seis. Jessy Jane decide volver al ring, señores y señores. Alexa Bliss también. Y se va corriendo Jessy Jane huyendo de Alexa Bliss, señores y señores. Y salta y falla el suicide dive. No falla Jessy Jane, señores y señores. Alexa Bliss contra la barricada. ¿Y qué va a hacer? Cabeza contra la barricada. Y ojo, que Alexa Bliss ahora la ha mandado otra vez contra las escaleras, señores y señores. Y vemos que Jessy Jane empieza a sufrir bastante dolor, señores y señores. Le ha salido muy caro ese suicide dive, señores y señores. Y la cabeza de Alexa Bliss la va a mandar de nuevo contra el ring. Ojo. Se ha cansado Alexa de estar fuera del ring. ¿Y qué busca ahora? Se queda mirando, nada. Decide ir por el otro lado, señores y señores. Se sube al ring rápidamente. Y a... Le dice que se levante. ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar? Alexa Bliss, señores y señores. Ojo. La está excitando que se levante. Uy. Nada. La coge. Y... ¡Boooon! Cabeza contra el suelo, señores y señores. Qué bonito la ha hecho. ¿Qué va a hacer ahora Alexa Bliss? ¿Qué va a buscar a Alexa Bliss? ¿Qué va a buscar a Alexa Bliss, señores y señores? El patador. Nada. La hay seguir conectada al brazo de Jessy Jane. Topeak tan bonita por parte de Alexa Bliss. Y ojo. Que la va a subir a la tercera cuerda. ¿Qué va a buscar a Alexa? ¿Qué va a buscar a Alexa? ¿Qué va a buscar a Alexa? Puñetazo. Perfecto por parte de Alexa. ¿Qué va a buscar? No. No. No hay idea. Buscar un suplex. Voy a buscar un suplex. Sí. 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 Un suplex tremendo que cae al centro del ring las dos. Gracias, señores. Ha vuelto a Alexa Bliss con todo el esplendor. Y ojo. ¿Qué va a buscar ahora? Nada. Nada. Y... ¡Ah! Backbreaker perfecto por parte de Alexa. Alexa Bliss y salta y se equivoca. Falla porque Jessy Jane se quita a tiempo. Ojo. Lo esquiva. Y que va a buscar ahora el codazo perfectamente. Que noquea. Que noquea a Jessy Jane. Y ahora la levanta. La ley que busca ahora. Nada. La manda ahí. La pone en el suelo y que va a buscar a Alexa Bliss. Ojo. Ojo. La coge. La coge. Sí. 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 La tiene las presas de sumisión. ¡Ah! Castigando la cabeza y los brazos de Jessy Jane. Señores, señores. Y ojo. Ojo. Todos reconocemos eso, señores. Eso implica. Eso implica la figura de Bray. Bray Wyatt, señores. Señores, señores. ¿Qué va a hacer aquí ahora Alexa Bliss? Ojo. La tiene de suelo. Que va a buscar. Que va a buscar la chiquitita Alexa. Alexa Bliss, señores. Señores, señores. Se sube a la tercera cuerda y... Codazo biónico perfectamente ejecutado por Alexa Bliss. La va a levantar, perdón. La va a levantar el patadón. Sí. La metenle DT. El DT. Busca la contada de 3. 1, 2 y 3. Gana Alexa Bliss en su regreso, señores. Muy buen combate por parte de Alexa. En lo que marca su regreso a la división femenina de Rao. Y lo que, por lo que parece, una seria amenaza a todo el roster, señores. Enhorabuena Bliss. Enhorabuena Alexa. Enhorabuena Paul Robert. I'm on the net draw. Y disfruta de tu victoria. Señoras y señores. Es hora de lo que yo llamo el Main Event de la noche, señores, señores. El título estadounidense femenino se pondrá en juego por primera vez en un combate entre Bayley, Tiffany Stratos y Cora J, señores, señores. Vaya combatazo vamos a tener como Main Event de Rao antes de New Year's Revolution, señores, señores. Veremos si es la hora de que Bayley gane otro título más y sume un título más a su gloriosa carrera profesional en WWE. Y aquí tenemos ahora de las sorpresas de Monday Night Raw, señores, Tiffany Stratos. Ganó en su debut y ya está en la lucha titular por un título totalmente nuevo, señores, señores. Stone Cold apuesta por el futuro de lo que era NXT y lo pone todo el juego. Y aquí tenemos a otra joven ganadora, señores, señores, señores. Y concretamente, ¿quién le ganó a Bayley? Cora J. ¿Será que hoy se repite y acaba siendo la primera campeona estadounidense femenina de Monday Night Raw? ¿Veremos qué pasa en esta triple trade, en esta triple amenaza por ese título que todavía nadie ha visto? Título al cielo de Monday Night Raw. Un título precioso que queda bien alrededor de cualquier cintura de estas tres mujeres, señores, señores. Veremos si Bayley, si Tiffany y si Cora Jade están totalmente listas para este combate. Empieza el combate. Triple amenaza, señores, señores. Y ahora vemos cómo vuelve a castigar otra vez. Quiere quitarse totalmente de en medio a Cora Jade y Tiffany Stratus. Ya ganó en su debut. Y Cora también, sobre todo ante Bayley. Pero ahora mismo lo que quiere Tiffany es título o lo alrededor de su cintura, señores. Señores, quiere ser la primera mujer campeona estadounidense de la nueva era de Monday Night Raw. Y empezamos con la cuenta de uno. Pero nada, Bayley interviene. Dice que no. Aparta, esto va a ser mío. Y puñetazos de Bayley a... Uuuh, a Tiffany Stratus. Y ahora que Cora Jade va por Bayley, señores. Se conocen bien. Primera lucha y ganó Cora Jade. No hay nada más y nada menos que la experiente Bayley. Y ojo que ahora es Cora Jade. Nada, interviene Bayley, señores. Coge a Cora Jade y que hace su play. Y ahora coge y manda a Tiffany Stratus a la lona, señores, señores. Y ay, qué guantaza por la JT y el patado a la Tiffany Stratus. Bayley en fuego, señores, señores. Bayley on fire. Totalmente dominando. La veritanía se nota un montón. Pero ojo que todo esto... Uy, qué bonito está haciendo Bayley, señores, señores. Qué bonito lo ha hecho. Y Tiffany Stratus contra el suelo. Y ay, qué bonito esa plancha. Y ay, que ahora ataca Tiffany, señores, señores. Recordemos que es muy buena luchadora. Y eso se va a demostrar porque Stone Cold está confiando totalmente. Ay, qué powerbomb tan bonito. Y busca la contabilidad rápidamente de Tiffany Stratus. Y no llega uno. Y recordemos que Stone Cold está apostando totalmente por la juventud. Por lo que fue NXT mezclado con lo que es ahora mismo. Y si vas a ver, está dando unos resultados increíbles. Y ojo que la mete, la mete la sumisión con la JT, señores, señores. La mete la sumisión. Y ojo, pero sí, 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 sí. Aguanta Bayley, aguanta Bayley. Como si nada, señores, señores. Ay, qué bonito. Mucho Tiffany Stratus, señores, señores. Y ay, ahora falla Bayley. Y ahora vamos a aprovechar Tiffany. Vamos a aprovechar Tiffany, pero no. El codazo perfecto de Bayley. Y ahora qué hace Corajate. Se une, no. El poquazo de Bayley quitándola. Uy, no se quiere ninguna de esas mujeres. Y ay, qué sumo es tan perfecto. ¿Y qué va a hacer Tiffany Stratus? Ay, face force contra la lona, señores, señores. Mientras Corajate sigue apoyando en la cuerda para no caerse. Y ojo que Bayley sale de ring. Y ahora es todo entre Tiffany y Cora, señores, señores. Uy, Tiffany la pone en el suelo. ¿Qué va a hacer Tiffany? Sí, sí, sí. No está diciendo que se levante. Y ahora nada, nada. ¿Por qué Bayley interviene? El ataque de Cora a Bayley, señores, señores. La manda contra la esquina. Y... Uy, la coge en el aire Tiffany Stratus. Y ahora qué va a hacer Tiffany, señores, señores. Le da la vuelta. La manda contra la esquina. Pero es atacada por Bayley. Busca la contra de tres con un splat rápidamente. Y uno... Pasa de uno. No pasa de uno. No... Y ahora se recupera Cora. Nada. Al suelo. Decide ser fuera de ring. Están todas fuera de ring. Menos Bayley. Y ahora Cora vuelve, señores, señores. ¿Y qué pasa aquí? Corajate coge a Bayley. La manda contra la esquina. Pilla la carrería. Os esperará que entre Tiffany Stratus. Pero no Tiffany Stratus. Quien ataca Corajate, señores. Y la levanta en peso. Con una sub. Es perfecta. Y ojo. ¿Qué va a hacer ahora Bayley, señores? La coge. Y... Oh, nada. Reversa. Perfecto de Tiffany Stratus. Y el patadón. El patadón de Corajate. Boom. Contra la lona. Y ahora es Bayley quien acoge a Corajate, señores, señores. La coge. Uh. Bayley. Tú, Bayley. Señores, señores. Y no. Y que viene. Pudo haber sido el final del combate. En término Tiffany Stratus. Y ahora la coge. ¿Y qué va a hacer ahora? Hoy. Otro codazo más, señores, señores. Otro codazo más. Y... Oh. Y qué bonito lo ha hecho Bayley. Manda Tiffany Stratus. Pilla la carrería. Y hurricana. Perfectamente. Y es flash de Bayley. Está un fallo, señores, señores. El público dice que es awesome. Y es normal. Esto está siendo un maldito combatazo, señores, señores. No hay tiempo que perder aquí. Búscale el oro a las tres. Y esto está siendo un maldito combatazo. Y... Y... Samo Andro. Perfecto. Aparte de Tiffany Stratus. Y ahora es Corajate quien la manda a Nova Ring. Y ojo. Que Corajate va a hacer lo mismo. No. 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 Ojo. Puñetazo a la frente de Bayley, señores y señores. Y la dejan malherida fuera de Ring. Y ojo. El puñetazo de Tiffany Stratus. No. El codazo de Corajate. Y la close line perfectamente ejecutada por parte de Cora. Se levanta Tiffany Stratus. Nada. Publicano por parte de Cora mientras Bayley vuelve a Ring, señores y señores. Y que va a pasar aquí puñetazo de Bayley. Ojo. Que Corajate. Nada. Nada. La tiene. La tiene. La tiene. La tiene. Ooooo. Y que bonito. Y mientras Tiffany Stratus interviene. Interviene Tiffany Stratus. Enseguida, señores. Y que va a hacer coge a Bayley. I-ho. Un slam. Y uno no. No pasa ni de uno, señores. No sé cómo ha aguantado Bayley eso. Y ojo. Que el machetazo a la espalda de Tiffany Stratus. Copia carrería a Bayley. Close line. Perfecto. A Tiffany Stratus. Una solución. Es que la contrae a T. Rápidamente. Pero Cora va a volver. No. No llega ni a uno. No ha hecho falta ni Cora, señores. Pero es Cora quien ataca a Bayley. Y ojo. La tiene. La coge. La manda contra la lona. Y suuuper kick. Cayendo Bayley fuera de Ring. La va a coger con la J. Coge en peso. Coge en peso a Tiffany Stratus. Y contra la esquina. Gracias, señores. Contra la esquina. Pero Bayley está de vuelta a Ring. Rápidamente. Mientras para J. Sigue atacando a Tiffany Stratus. Y ahora sí. Si. Pugnetazo es por parte de Bayley. Señores de señores. Tiffany Stratus se duele. Y se va fuera de Ring. Y machetazo de Bayley. Pilla carrería. Y ahí. Close line. Que falla. Close line. Que falla. Puede ser el final. Va a aprovecharlo con la señora. Se levanta. Y codazo. Perfecto a Bayley. Ojo. La manda al central. La lona. Mientras Tiffany Stratus empieza a recuperarse poco a poco fuera de Ring. Y pisotón. Pisotón. Al codo. De Bayley. Y ojo. Que Tiffany ha cogido el bate sin acciones. Ya no quiere jugar más o nada. Ya quiere acabar con esto totalmente. La vemos totalmente reventada de vuelta a Ring. Mientras Corazen. Nada. Es atacado con un patadón. Y ojo. Y ha esquivado el bate. Pero ya no más. La sigue atacando. La sigue atacando. Uy. Y ojo. Que se lo aprovecha. Lo aprovecha. Sí. Bayley. Bayley. Sobre. Sobre el bate. Pero ojo que Bayley. Bayley no va a acabar aquí. Bayley no va a acabar aquí. ¡Oh! Face Force contra el bate. Y uno. Y dos. Y tres. Tenemos nueva campeona. Bayley ha ganado el título estadounidense. Señoras. Con un Face Force contra el madito bate. Ha noqueado totalmente a Tiffany. Estrazo. Señores. Señores. Que buen. Que bien. Que bonito lo ha hecho Bayley. Señores. Señores. Pero que combatazo de esas tres mujeres. Señores. Podría estar en cualquier preview. Y enhorabuena a Bayley. La nueva campeona estadounidense femenina. Y sobre todo. Veremos quién va a ser quien le rete. En ese preview. New Years Revolution. Señores. Nos vemos en el próximo pay. Superview. En nada. La semana y bien. Estamos aquí para más. Resliz. Ojo. Ojo. ¿Qué pasa en el pastel? Es. ¿Qué estamos dando aquí? Es ir. Atacando a Edge. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero. Dios mío. Esto no puede ser verdad. Torpedo muscu. Señores. Señores. Torpedo muscu. Señores. Y. Y. Ojo. Que me. No. Esto. No. No puede ser. Esto confirma una cosa. Señores. Edge. Continental. Señores. Señores. Y. Tenemos. También. La Battle Royale. Por el número. Contender. Al título. Que ahora mismo. Ostenta. Bailey. Y. El nuevo penchales. De Seth. Ricky. Roden. Señores. Señores. Nos vemos. En New Years Revolution. En New Years Revolution.